bueno mi gente hemos llegado ya aquí a los tubos así le llamamos a este lugar esto es en la calle que conduce hacia playa barra de santiago vamos a ver si está buena la pesca va don verna a ver si se pone buena la pesca va si porque digamos que ha llovido y llovido pero no ha bajado la gran presencia como se debe hacer siempre va va que hay años que cuando llueve así toda la noche va que gran creciente y ahora nada va como que el agua se consumido este lugar es bonito porque abunda la clase de pescado que le llaman guabina rudy no se ponga a media calle pero si se ve bastante seco pero bueno pululos tal vez hay porque el pululo abunda aquí fíjate que yo vine las otras veces que raro va porque aquí siempre ha habido pescado si fíjate que pues yo este me fuí de peñatío porque esa vez que vine nadita agarré pero ni chiquito sabía no ya vamos a ver tío y hasta allá me metí estaba bien lavado nada de pescado es que el pescado se va también para abajo hay que experimentar dios o si no pues y porque cuando cuando es que está bueno esta agua está rebalsando el tubo si jajaja este volado se estira mira a ver si me hace la mano a cierpe ahi ya no se da jajaja jajaja a ver a dónde cuidado Rubén le vaya a volar los dientes con esos plomos ahí vienen chimbolos se trabó ahí salió uno este montón de chimbolos mirame papi, allá viene uno allá viene otro abajo qué nombre, trae un montón mireme, Padre Santo voy a traer el bolsón está buena pululos, chimbolitos que hormiguero, allá hay Rubén está buena no te gustan más Rubén tú sí, ya no le digo Rubén ve, vaya antes de que critiquen este pescado así es este pescado así es no te vas a ir este pescado ya tiene 100 años ya tengo nosotros es que no no los criamos, pero los pescados son inanas ahí van tres, mira papi para comer frito chimbolito frito chimbolito porque es algo fina sí es que allá hay un pescado mire de ese pescado es el que tiene hormigas qué hormiguero es que vinieron a agarrar pescadito eso es hueva y dejaron dejaron pescadito y por dos días llenado de hormigas este le llaman congo sí me pico duro bueno para hacer primer atarrayazo no está mal ya vas a ver ya como miraron ya van a venir un chingo porque aquí la gente envidió ah sí es muy grande el bolsón hijo este es el bolsonero es que me puede sacar conmigo no lo fue tan mal en este tiro para que no va a ver quién vino y dejó los bolsones si mira que grandes unos que quedaron fuera aquí cuando queda la atarraya levantaron en las piedras de Palen ajá y se cayó y se cayó y afuera venía se cayó el único que traía el único que traía y venía afuera fíjate se embolsó este ya quedó afuera pero este fíjate los pelos vaya rudy ya va a ver al otro lado le hubiera tirado ahorita es que como ya tiré aquí si ya se desquearon fueron para el otro lado es que hay que desquear es que hay que desquear ya se trabo otra vez algún troncón algún troncón hay ahí ahí viene y aquí cayó aquí cayó uno ah y aquí vienen unos grandecitos este está bonito uy no se duerma hijo ya no se duerma ya no se duerma ya lo voy a dejar arriba otra vez espérenme espérenme mmm cuatro han caído sí ah no más hoy tenemos diez suertes ahí ya se va ay aquí quedaron dos como son negros no se ven como ya va viviéndole no se ve vacío ya no se ve vacío ya no se ve vacío el baloncito es que si hay si es que si hay ahí me va a dejar caer que no ve raro este es guabina esta es la famosa guabination guabina hoy vamos para el otro lado no hay quien todavía hay vamos pero mira cuántas tenemos allá hay varios ya se arriesguaron pero ahora lo voy a apretar allá no lo voy a apretar allá no lo voy a apretar no lo voy a apretar es mucho más ahí pueden andar en su viaje ah de veras que es que bonito el día así cuando no hay solba que es negro es que ese es lo de manglera ahí viene uno es que aquí ya es manglar si ustedes ven ese árbol es de mangle es de fango de manglera uno viene vaya ya caí el charco rubi yo iba a ir para la manglera otra vez ahí cayeron vean allá este era de las este es el yulama mira hay una vieja una vieja una vieja una vieja pero no gente ahí le dicen al pescado a la orilla vieja pescado vieja le dicen o le dicen este viejo y lama y lama y lama y vieja tenemos día suerte hoy vamos a hacer una sopita que vamos a hacer? una sopita ahí viene otro puño vamos a hacer un puño vamos a hacer un puño no hombre frito vamos a hacer rubi ajá frito bien rico oh dios mio como es un puño este suceso allá va uno mira escapándose uy andan pericos hay oiga allá van no entiendes no entiendes ahora te caer yo había visto uno por allá lo agarraste adona anda lo recogía yo dije que no había recogido anda varios y anda varios jaj 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 Allí viene uno nomás Que sea huecho, ahí vienen unos Ahí vienen Aunque sea dos o tres Pero no falla el atarrayazo Mire esta guabina Cuatro vienen Mire Cuatro Ay este no lo vio Ey este no te me escapé Esperate, esperate, te voy a agarrar Venita para acá No te me vas a escapar Dale acá y vamos al otro lado Tenemos buena suerte Me vuelo Me vuelo a los dos lados Ana Pescando Oh shit Ana te trabajó Solo para acá Si hubiéramos llegado más tarde Ya estuviera gente ahí pescando Si Ahí viene uno Ya no se mete ahí en medio Ahí viene uno Dos vienen No, no, no Vení, vení Bueno como pueden ver Este Comidita hay Lo que tiene que hacer uno es rebuscarse Si uno Pues no tiene nada en la casa Nomás se agarra para acá Que sea en bicicletilla Y si no pues caminando Y ya viene agarrar para la frita El tamaño del pescado No importa Porque aquí así son los chimbolitos Y como salvadoreños Sabemos de que Aquí no hay casaca Decimos nosotros Aquí Las personas que vienen a criticar Que dejenlos Que pobrecito Es porque ellos viven En la abundancia Aquí no es así señores Aquí es diferente Aquí es supervivencia Un pescado seco Una cabeza de pescado Y esta va a asustar A ver quien se lo comió Y lo aventó al río Ya le salió frito el pescado Frito le salió ya Ya le salió frito Fijate Fijate a mi tío Que fui a pescar Y ahí es un pescado frito Y ya me salió frito el pescado Está perro Está perro Frito menos en carne Pues sí Porque Como hay quien Que dice Que a usted Que no le gusta Venir a mojarse Y tal vez Ahí se anima Ya me salió frito Sí Ay Dios Y de verdad Está frito Yo voy a ir Para el mes Ya salió frito Ya salió De la Ya salió De la cascada De don Juan Ya salió frito Sí Vas a ver Allá va papá Donde aulló El gato Aquella beba A ver Si es como Estar allí Para pescar Nosotros decíamos Que era un gato Que aullaba Y era un lagarto Ah la vez pasada La vez pasada Que fueron allá Que se oyó Como un lagarto Ahí viene Vienen uno Ahí viene Ya vamos a llenar La canasta Es bueno tirar Para los dos lados Porque cuando se vienen Para los dos lados Miren Otra guabina Ve Y allá está otra Fíjalo bien Lo bueno Es que no venimos De por gusto Ya agarramos Mi ruido Ya hay una Piñadita Ya hay para una Sopita 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 Y chimbolo Una sopa Camarón De veras Para que no está cayendo Chacalimba Nada Nada Vamos a ver Por qué traje Robado Ahí cayó Uno Dos Cayeron Bueno Mi gente Vamos a terminar Este video Bendiciones Nos reportamos Más adelantito Si Dios lo permite Más adelante